Según el titular de la cartera, Milton Villamizar Afanador, el propósito es propiciar escenarios para la participación de las nuevas generaciones en los distintos ámbitos académicos, laborales y culturales para garantizar su desarrollo integral en su vida social y personal. Desde hoy, jurídicamente, en la realidad del departamento hay una voz, o hay 18 voces que son los representantes de todas las provincias, pero además de los 567 mil y más jóvenes del departamento, hay una representación real en todas las decisiones que se vayan a tomar para los jóvenes en el departamento de Santander. Es una plataforma que está motivando a los jóvenes a una participación constante en todo el tema que les compete de ciudadanía. Varios jóvenes de la región se han vinculado a esta novedosa estrategia para involucrar a la mayor cantidad de población en estos escenarios de crecimiento económico y personal. Un espacio que hará interlocución entre los jóvenes de todo el departamento y la gobernación. Podrán realizar una articulación intersectorial para así ver todas las necesidades de los jóvenes en nuestro departamento y llegar a una pronta solución. Esta iniciativa también será llevada a todas las provincias del departamento de Santander para impactar a los jóvenes rurales de la región.